El taller de Santa es un taller que creamos para el evento de diciembre, para nuestro público, para nuestros chiquitines, en el cual vamos a tener, como en cualquiera de nuestros eventos, la pertinencia científica a través de talleres de material reciclado. Estos talleres van a estar dirigidos por nuestros guías, que van a ser este año los ayudantes de Santa, y Santa nos va a acompañar mediante una videoconferencia en la plataforma Zoom. No podemos tener ahorita ninguna persona aquí en el Centro de Ciencias, nosotros atendemos todas las condiciones sanitarias, por lo tanto todos nuestros eventos van a ser virtuales, específicamente con Taller de Santa, mediante la plataforma de Zoom. En la página de Facebook está el evento creado, ahí vienen muchos detalles de lo que sería nuestro evento del día de mañana. En la página de Explora, en la página web, ahí viene la compra en línea de boletos, seleccionan cuántos boletos van a requerir, y nosotros nos comunicamos con los que están pidiendo sus boletos vía correo electrónico, dirección, teléfono, para contactarnos y hacer la entrega de su material.